Me siento insegura, me siento muy insegura, no sé si seguir o no seguir con este programa de las 11.11. Siento que voy a tirar la toalla y que no voy a continuar, no continuaré con este programa. Me siento muy insegura de si funciona o no funciona, si es lo que quiero o no es lo que quiero. Y me siento muy insegura de saber si voy por el camino correcto. Me siento muy insegura sobre saber si vale la pena o no vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y me siento muy insegura y quiero mejor abandonar, tirar la toalla y pues simplemente cerrar las puertas. ¿Qué te parece esta declaración hoy, mujer? Me siento muy insegura de saber si te sirve o no te sirve este programa. Me siento muy insegura de saber si lo que yo estoy haciendo vale la pena. Me siento muy insegura de que a lo mejor ni siquiera estés ahí al otro lado escuchándome. Y entonces, ¿qué sentido tendría hacer esto? Yo me siento muy insegura de saber si a ti te está sirviendo este trabajo que yo estoy haciendo. Me siento muy insegura porque yo no sé si te estoy resolviendo ese problema que tienes. Yo no estoy segura de si sé llegarte a tu corazón y decirte que hay esperanza. Yo me siento muy insegura. Todos los días, no sé por qué, pero hay una inseguridad en tu corazón. Me siento insegura, no sé qué hacer. La verdad oculta sobre lo que es la inseguridad. Y mujer, me encantaría saber si hoy te sientes insegura. Yo me siento inseguro. A mí me está ayudando, gracias María Imelda. Chóqueme esos cinco. Hoy, por fin, encontré a alguien que me dijo, a mí me ayudas, María Imelda. A mí me ayudas. Y entonces, en ese a mí me ayudas, vuelve la paz a mi alma. ¿Por qué? Porque siempre estamos inseguros porque necesitamos que otro nos diga si estamos bien o no estamos bien. Y cuando no hay ese otro, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la verdad oculta sobre esa inseguridad? ¿Cuál es esa verdad que nos duele? Y es lo que quiero que trabajemos hoy. Entonces, ya veo que tenemos público, que tenemos por aquí a esta mujer hermosa, maravillosa. Y con esta mujer bella y hermosa vamos a trabajar. ¿Cómo estás, Viviana? Qué gusto saludarte. Este, bueno, ya estoy en vivo, estoy en vivo, pero no sé. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar esta, esta, la verdad oculta sobre la inseguridad. Y vamos a mirar. La inseguridad no nos deja tomar decisiones. Vamos a poner, me gustaría que el título de hoy se llama, nos vemos mañana. Perfecto, Fabián. Mujeres, mañana a las 10 de la mañana, ahora Miami, nos vemos con Fabián Tejada. Él es un gran conferencista, trabaja con programación neurolingüística. Y mañana tenemos el honor de estar invitadas a su, a su página. Así que las espero allá mañana, a las 10 de la mañana, hora Miami. Listo. Vamos a continuar. La mujer que no es capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Entonces, una mujer que es insegura, es una mujer que no toma decisiones. Porque entonces, es que yo no estoy segura. Es que yo no sé qué hacer. Y ese yo no sé qué hacer te, 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 te atormenta. Esa inseguridad te inmoviliza, te paraliza, no te deja actuar, no te deja tomar acción. Y sabes qué, te manda para debajo de la silla, te sientas, te guardas y te quedas ahí. Aquí, conozco cantidad de niñas inseguras que están con la manito acá, agachadas, debajo de una mesa, oscuras. Y que dicen, no, no, yo no voy a salir de acá. Me siento muy insegura y estoy inmovilizada y no puedo tomar acción. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que evaluar la inseguridad. ¿Qué me hacen dudar de si a mí este programa sigo o no sigo? Estoy insegura. Voy a hacerlo, o sea, yo voy a hacer el ejemplo con el programa para que ustedes puedan hacerlo con sus cosas. ¿Ok? Yo como, yo estoy insegura, yo me siento insegura. No sé si seguir, no sé, con este programa, con el 11-11. Me siento insegura. Me siento insegura si la escuela funciona o no funciona. Me siento insegura. Si la escuela cuántica mía funciona o no funciona. Me siento insegura si estoy perdiendo el tiempo. Me siento insegura porque a lo mejor no le veo los resultados que quiero. Me siento insegura. Me siento insegura porque no veo frutos. Porque no cumple mis expectativas. Porque no estoy generando el dinero que yo creo que necesito. Y así una lista. Es hoy, aquí y ahora, aquí y ahora que usted me va a hacer una lista de por qué me siento insegura. Yo le estoy dando el ejemplo de la escuela cuántica mía. Me siento insegura si cierro o abro las puertas de la escuela cuántica mía. Si hago los live a las 11-11 o los dejo de hacer. Si continúo haciendo este trabajo o lo dejo de hacer. Si continúo con este esposo o lo dejo. Si continúo en este trabajo o lo dejo. Si esto sirve o no sirve. Yo me siento insegura. Y cuando me siento insegura, ¿qué pasa en mí y qué pasa en ti, mujer, cuando tú te sientes insegura? Vamos a ver. Vamos a hacerle un desenlace. Estoy en Facebook y en Instagram. Estoy en las dos. Me parece que estoy en Facebook. Vamos a ver. Hola, gusto saludarte. Vamos a ver. Por aquí me están preguntando algo. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. Hola, ¿cómo estás, Vale? Bueno. Entonces. ¿Qué hace la inseguridad? ¿Qué hace la inseguridad en ti? ¿Qué hace la inseguridad en mí? Te voy a hablar de mi ejemplo para que tú puedas tener también como un seguimiento. Yo todos los días estoy insegura. Si abro o no las puertas de mi negocio. Si saco o no saco las empanadas que voy a querer vender hoy. Si hago o no hago los buñuelos que quiero hacer. Si abro o no abro la tienda. Si sigo o no sigo con el negocio. Si escribo o no escribo. Si publico o no publico. Si tomo agua o no tomo. Todos los días. Este es. Esto es. Parece una condena. En Facebook no me sales. Qué raro. Por eso me vine a Instagram. Bueno, aquí en Facebook dice que estoy ya, que llevo, que llevo nueve minutos en Facebook. O a lo mejor no estoy en Facebook. Ya entendí por qué. Ya se ve, Valeria. Porque estoy en, en, en la cuenta de María Inelda. Estoy en una cuenta que se llama María Inelda Cardona. Y es la cuenta que apenas estamos comenzando. Ya, ya sé por qué no te, no te salgo en Instagram. Es porque abrí la cuenta en, en la de la escuela cuántica mía. Ok, ya, ya entiendo. Gracias por, por, por hacerme ese, ese comentario. Que no la hice en la, en la página normal. Sino que la hice en esta, en esta página. Ya, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, vamos a concentrarnos, María Inelda. La verdad oculta sobre tu inseguridad es que no, a ver. La verdad oculta sobre tu inseguridad es que tú no sabes si ese es lo que tú amas hacer. Si eso es lo que realmente tú quieres hacer. Y eso es algo que es muy importante, mujeres, para que nosotros podamos enfocarnos. Porque la mujer, escríbame esto, por favor, mujer. Usted que tiene el cuaderno ahí en su, en su, en su, en su mesa. Este cuaderno, lo que usted escriba hoy, lo que usted aprenda hoy, va a ser para su eternidad. Y nosotros, te lo voy a dictar, por favor, escríbame. Dice así, la mujer que no es capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor, de Dios. Lo dice en Santiago 1, 2.78. Usted sabe lo fuerte que es esto. Una mujer insegura no recibirá nada del Señor. Nada. No va a recibir nada. Porque una mujer insegura no hace nada. Es que yo no sé si hago o no hago el evento. Es que yo no sé si, si, si esto está sirviendo o no está sirviendo. Es que yo no sé si actuar o no actuar. Y hago la, mírenme los hombros. Los amarro. Es que yo no sé qué hacer. Ay, es que yo no sé. Ay, es que yo estoy tan insegura. Y empiezo a doblar los codos, a gastar, a agachar la cabeza, a hacer esta, bueno, no puedo hacer esa posición porque no puedo subir los pies, pero a estar así. Me siento muy insegura. Y no sé qué hacer. Tú sabes qué le pasa a una mujer cuando se siente tan insegura y no sabe qué hacer. No le pasa nada. No recibirá nada del Señor. No recibirá nada de Dios. Nada. Y esa es la verdad oculta sobre la inseguridad. Es lo, yo diría, bueno, yo todo lo que digo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es que la inseguridad te da inhabilidad. La inseguridad te inmoviliza, te paraliza. Es que yo no estoy segura de los resultados. Es que yo no veo frutos. ¿Y quién le dijo a usted que las cosas es porque a usted se le ocurre? A ver, vamos a trabajar esta inseguridad. Lo primero que yo tengo que entender con la inseguridad es que yo tengo que aprender a tomar buenas decisiones y tengo que tomar acción. La inseguridad me inmoviliza. ¿Qué tengo que hacer? Tomar acción. Voy a abrir las puertas. Las puertas se abren. Todos los días se abren. Porque yo amanecí viva. Y como yo amanecí viva, aquí se abre. Y ya me, me emberraqué. Aquí se abre. Se venda o no se venda. Se haga o no se haga. Porque mis expectativas las voy a trabajar. Porque mis resultados los voy a trabajar. Porque todo en la vida requiere esfuerzo y perseverancia y paciencia. Esfuerzo. Escríbame esas tres cosas. O sea, todo en la vida requiere esfuerzo, constancia y paciencia. Aquí nada es gratis. Estamos en la tierra, mi amor, y en la tierra todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Ay, es que yo no estoy segura si le voy a gustar a la gente. Ay, es que yo no estoy segura si esto le irá a gustar a la gente. Ay, es que yo no estoy segura si esto va a pasar o no va a pasar. Ay, es que yo mejor voy a abandonar y me voy a ir a acostar deprimida. Ay, porque a mí nadie me quiere. Ay, señor, ayúdame, ayúdame con esta mujer insegura. La verdad oculta sobre esta mujer insegura es que no sabe lo que quiere y no toma decisiones. Y como no toma decisiones, Dios no le da nada. Nada le da por un derecho. Usted vino aquí, mi hija, a tomar decisiones, a abrir las puertas. Las puertas del cielo están abiertas para ti y eso está en este libro. Y el día que yo entendí que las puertas del cielo están abiertas para mí, pero yo tengo que decidir. Abrir las puertas del cielo están abiertas para mí, pero yo tengo que decidir a dar el paso. Porque si las puertas están abiertas, pero yo estoy insegura, ¿entro o no entro? Ay, es que yo no sé si entro o no entro. Ay, es que a mí me da mucha tristeza porque yo no estoy segura. Si sí entro o no entro. Y se le acabó el día, se le acabó la vida, porque es que usted todavía no sabe lo que quiere. Es que yo todavía no estoy segura si eso va a funcionar. Es que yo no sé si eso sí le va a servir a la otra. Es que yo no, a mí para mí no me cumplen las expectativas. Es que yo no genero dinero con eso, entonces yo no estoy segura. Y las puertas están abiertas, pero usted no pasa, porque usted es muy insegura y usted no está segura si eso va a funcionar o no va a funcionar. Y mientras más pasa el día, más encoge los hombros, más baja la cabeza, más quiere meterse en la cama y acostarse y más enferma se pone. Me hace el favor y se me para en esa cama. Y le estoy hablando a usted, mujer, que está ahí indecisa en que si va a hacer o no va a hacer lo que tiene que hacer. Que si va a hacer o no hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Para ir a caminar, ir a pagar esas facturas, llamar al médico, tiene que ir a hacer esas medicinas que tenía que ir a comprar, tiene que abrir ese negocio. ¿Qué está esperando para abrir el negocio que usted sabe que ese dinero lo necesita? ¿Qué está esperando para poner ese negocio que usted sabe que es con el que va a pagar la luz y los servicios? Dios mío, ilumíname, señor. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ella decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo. Es posible atravesar las puertas del cielo con una decisión. La mujer que no es capaz de tomar buenas decisiones, Dios no le dará absolutamente nada. Usted está viva aquí y ahora. Usted se levanta y toma decisiones. Una mujer tiene que tomar decisiones ya, aquí y ahora. No hay favor, se acabó el programita y se levantó, se bañó, se vistió y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Esa es la verdad oculta sobre tu inseguridad. Es que tenemos, estamos aquí para tomar decisiones. Las puertas del cielo están abiertas. No hay nadie que tenga que venir a abrirlas, pero yo sí tengo que tomar la decisión de atravesarlas. Y dejar ese... Es que es tan buenísimo. No, 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 no. A ver, mira, fíjate que cuando yo digo voy a tomar decisiones, buenas decisiones. ¿Qué es tomar buenas decisiones? Es actuar. Y sé que todo requiere. ¿Qué es lo que requiere todo en la vida? Yo le dije tres cosas. Espero que me escribas eso y me lo escribas y lo tengas en el cuaderno, que lo voy a volver a dictar. Necesitas tres cosas en la vida. Siempre necesitas tres cosas. Esfuerzo. Paciencia. Y persistencia. Porque necesita el esfuerzo de cultivar la semilla. Necesito la paciencia de que la semilla se lleva un tiempo en brotar, se lleva un tiempo en salir el tallito. Y se necesita persistencia para estar ahí echándole agüita, hablándole a la matica, conversándole, diciéndole, dándole alientos y diciéndole. Y tener esperanza. Paciencia es el arte de la esperanza. Es estar convencida de que esa semilla va a dar una linda y hermosa flor. Eso es tener paciencia. Es estar convencida. Es el arte de la esperanza. Es estar convencida de que esa semilla se va a convertir en una bella y hermosa flor. Y tengo que tener la persistencia para quedarme el tiempo necesario en verla florecer. Porque es una ley. Es una ley. Es que no es que lo diga yo. Es que es una ley de la naturaleza. Y esa se llama la ley de la naturaleza. Y es algo que con conocimiento o sin conocimiento se da por ley. Y así se llama. Se llama la ley de la naturaleza. Te la regalo hoy. Es que yo estoy insegura si siembro o no siembro. No, mi amor. Usted sabe que hay una ley. La ley de la naturaleza dice que siembras y recoges. Pero que se necesita esfuerzo, paciencia y persistencia. Y sin eso no hay frutos. No hay. No hay. Entonces yo necesito tener esa verdad. Y creo que hoy concluimos que la verdad oculta sobre tu inseguridad es que no sabes cuál es la ley de la naturaleza. Tú no sabes cuál es la ley de la naturaleza. Y el hecho de que no sepas cuál es la ley de la naturaleza no quiere decir que las cosas no funcionan. Así que terminamos hoy. Y me vas a decir y me vas a contar qué aprendiste después de que termine el video. Si no estás aquí en vivo, no importa. Lo puedes escribir y puedes decirme. Marimelda, hoy aprendí tres cosas. Aprendí la verdad sobre mi inseguridad es que no conozco la ley de la naturaleza. Que todo requiere esfuerzo, paciencia y persistencia. Eso aprendí hoy Marimelda. Otra me puede decir no. Yo aprendí a que la paciencia es el arte de la esperanza. Otra me puede decir no. Yo hoy aprendí que para poder pasar y atravesar las puertas del cielo, porque las puertas del cielo están abiertas y lo único que yo necesito es tomar una decisión. La otra me puede decir no. Yo hoy aprendí que la mujer que no es capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada. Cada una va a decirme lo que va a aprender. Y yo cumplí con mi objetivo, con mi misión, que es enseñar y dar esperanza. Esa es mi misión. Cada una de ustedes tiene una misión. Yo hoy cumplí con la mía. Hice, actué, tuve que tomar una decisión y atravesar las puertas y dar esto y entregarlo. De los resultados me desapego. De eso se trata. De eso se trata la inseguridad. Tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Esa es realmente tu misión. Tu misión en esta vida es actuar. No hay otra manera de hacer las cosas. Esta mañana me decía alguien ya para, para, digo que para terminar, pero, pero. El esfuerzo, constancia y paciencia. Exactamente. Exactamente. A ver, vamos a ver. Por aquí dice, vale. Pero cómo es. Cómo sé que es una buena decisión. Es que nada más. A ver. Cómo sé que es una buena decisión. Después de que la tomas. O sea, después de que la tomas, tienes que tomar una buena decisión. ¿Cuál pastilla me tomo? La roja o la azul. ¿Cuál es buena? Esta es la buena. O esta es la buena. Yo no sé. Yo voy a tomar una buena decisión. Una buena decisión es la que me lleva a la acción. Pero Marimeida, y si esa acción no da buenos resultados. Hasta allá yo no sé. ¿Cuál es la buena decisión? Tú tienes que tomar una buena decisión. ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿La roja o la azul? Escoja. Tienes que tomar una decisión. Si no tomas ninguna de las dos, no vas a saber cuál es la buena decisión. Tengo un hijo. ¿Me va a salir bueno? Yo no sé si mi hijo me va a salir bueno. Pero tomé la decisión de tener un hijo. ¿Me voy a casar? ¿Va a ser buen marido? Yo no sé si es un buen marido. Pero tomé la decisión de casarme. Porque no tengo idea cuál va a ser la buena. Yo tomo buenas decisiones porque tomé una decisión. ¿Buena o mala? No sé. Pero tengo que tomar buenas decisiones. Ese es un mandato divino. Entonces, como yo sé, tomando una buena decisión. ¿Cuál es la buena decisión? Bueno, voy a tomar el azul. Y después me daré cuenta si fue buena o no buena. ¿De acuerdo a quién? A mis expectativas. Ah, pero es que tomé una decisión. Me casé y me salió mujeriego. Toma trago. No aporta. No, no, no. ¿Cómo es que es? No me salió. Tuve un hijo y me salió sordo, mudo, autista, no habla. No sé. No sé qué es bueno para ti. Porque para otra persona puede decir, bueno, tengo un hijo que no ve, no habla, pero para mí es una bendición de Dios. Otro puede decir, es que salió mongolito. Sí, pero es un angelito que vas a tener toda la vida de compañía para siempre. Yo no sé, hasta allá, no sé. Lo único que sé es que es necesario tomar la decisión. Y obviamente que sea una buena decisión, porque a lo mejor esa decisión era una experiencia que necesitaba tu alma. Buenas decisiones, toma buenas decisiones, tú escoges. Entonces, el bueno, yo pienso que es depende de cada, de la percepción de cada persona, el saber si fue bueno o fue malo. Para mí, todas las decisiones son buenas. Para mí, todas las decisiones son buenas porque hiciste algo. Luego de que tomas las decisiones, lo calificas. ¿Fue buena o no, de acuerdo a tu perspectiva? No sé si de pronto, es decir, que una buena decisión es tomar acción, sea cual sea el resultado. Yo pienso en mi, digamos, a ver, en mi conocimiento. Pienso que sí, que una buena decisión es tomar acción. La tomé. No está de acuerdo a mis resultados. Me puedo retratar, puedo hacer algo, pero no, no, pero no lo sé hasta que no tomo acción. O sea, no, para mí, yo diría que sí, Valeria. Es decir, que una buena decisión es tomar acción, sea cual sea el resultado. Sí, Valeria, eso lo pienso así. Y hay una parte muy importante que dice, que leí esta semana y dice, no juzgar, no juzgar, no juzgue sus decisiones, no juzgue. Simplemente tome buenas decisiones. O sea, una buena decisión para mí en el momento fue casarme. Fue lo mejor para mi alma. Y creo que eso es algo que tenemos que cambiar esa creencia limitante y que tenemos que cambiar esa percepción. Creo que es importante entender esa parte de tomar buenas decisiones. Para mí es hacerlo, es tomar acción. Bueno, mujeres hermosas, muchas gracias, Valeria, por esa pregunta que me encantó. Me parece súper interesante eso. Y en la medida en que aprendemos a no juzgar, porque la inseguridad te da porque tienes prejuicios en tu cabeza y estás prejuzgando, estás juzgando. Mujer, no juzgue. La inseguridad también se da por juzgar. Es que yo no tomo decisiones porque yo no quiero que tú pienses que yo soy mala, pero ¿cómo así? Sí, o sea, estamos juzgando y es una ley no juzgar, no juzgues, no califiques, no juzgas. Bueno, mujeres hermosas, bueno, las dejo y mañana nos veremos a las... ¡Ay! Acuérdense que tenemos programa en la cuenta de Fabián, ahí les debajo del link. Les voy a colocar el link de Fabián para que estén ahí en la, en la, en la, oh my God, en la entrevista. Y va a ser a las 10 de la mañana, hora Miami, ¿ok? En la cuenta de Fabián. Bueno, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.